Esa adelanta diferentes proyectos de inversión en Bucaramanga y su área metropolitana con el propósito de mejorar la calidad del servicio. Uno de estos proyectos se adelanta en el barrio La Independencia y Comuneros, donde se generan 25 puestos de trabajo indirectos. Estamos adelantando parte de las obras de expansión de las líneas de alta tensión del área metropolitana. Particularmente, acá estamos construyendo la línea que va a permitir alimentar la subestación principal, muy importante para la atención de todo el norte de Bucaramanga. La subestación principal es uno de los componentes del proyecto de expansión del sistema de transmisión regional del área metropolitana de Bucaramanga. Incluye líneas de alta tensión que permiten distribuir la energía en nuestra área de influencia. Otra obra que está próxima a finalizar es la nueva subestación Río Frío, que permitirá reforzar la distribución de la zona sur de la ciudad. El proyecto consiste en una nueva subestación de 115 kilovoltios que va a permitir alimentar el crecimiento de toda esta zona entre Florida Blanca y Girón, que es una de las zonas de expansión más importantes del área metropolitana. Estas obras duraron un poco más de año y medio en ejecución, en construcción y varios años en planeación y diseño. En esa seguiremos trabajando para ofrecer un servicio que favorezca la calidad de vida de nuestros clientes y usuarios. Esa energía que une.